¡Arrancamos con los horóscopos de esta semana! ¡Con mucha atención! Mi nombre es Lachuga Ruiz. ¡Iniciamos con los horóscopos! ¡Del 21 al 27 de octubre! ¡Qué rápido se nos fue el año casi, ¿verdad? Y el mes de octubre. Así que vamos a iniciar con octubre del 21 al 27. Recuerden que si ustedes se quieren contactar para consultas del tarot, limpias, abrecaminos, protecciones, lo que tú necesites es muy fácil. Contáctate por Instagram o por Facebook a la cuenta de Lachuga Ruiz o al correo electrónico Lachuga Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com Lachuga Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com o Facebook, Instagram como Lachuga Ruiz. Recuerda que mi canal de YouTube se sube en los horóscopos primero. Se llama Lachuga Ruiz con más de 300 mil suscriptores y la única cuenta de TikTok se llama Lachuga Ruiz de los Corpos con más de 900 mil seguidores. Ok, iniciamos con Aries para que pongan mucha atención mis queridos y queridas y queridenses guerreros y guerreras de Aries. Ok, así que necesito que pongan atención. ¡Vámonos contigo, Aries! ¡Qué vienen contigo, mi querido y querida guerrera y guerrera de Aries! ¡Vámonos contigo! ¿Qué estará transcurriendo de esta semana de octubre del 21 al 27? Lo que resta de octubre. Puntos importantes para Aries. En esta semana definitivamente va a ser una semana fluida para hacer trámites, contratos, firmas, negociaciones, compras, ventas, actualizaciones, documentos. ¡Ojo! Ten mucho cuidado nomás porque tú eres un signo que te deja deslumbrar, que te dejas apantallar y eso es uno de tus grandes problemas. No debes de dejarte deslumbrar y apantallar. ¡Ojo! Va a haber oportunidades en esta semana y lo que resta al mes de octubre para hacer, como te mencioné, alguna compra o venta, si quieres comprar algo, si quieres vender algo. También será una semana favorable definitivamente para cambiar algo que tenga que ver con un trabajo, que te quieras cambiar de casa, de ciudad, para hacer cambios tanto internos como externos. Es importante, la carta esta también conecta mucho con la carta de la depuración. Te dice que es importante que llores, que te desahogues, que saques lo que traes, que no te aguardes las cosas porque tú eres un signo que te aguarda las cosas. Necesito que llores, que liberes ese tipo de carga de energéticas, de emociones, de sentimientos, de energías. Tú eres un signo que toda tu energía la acumulas y no la depuras. Y es importante que llores, que saques lo que traes, ¿ok? Habla de un enfrentamiento, encaramiento contigo, Aries, y otra persona. Te dicen las cartas que tengas mucho cuidado con provocaciones, que van a quererte sacar de tus cinco sentidos. Van a quererte sacarte el tapón, como se dice, en pocas palabras. Entonces, te dice que pienses con la cabeza, con esta cabeza, y pienses las consecuencias que van a generar o detonar tanto tus palabras como tus actos, Aries. ¿Ok? Cartas importantes también contigo. Hay que cuidar mucho la salud tuya en cuestión de defensas bajas, debilidad. Hay que comer un poquito más saludable, comprarte algunas vitaminas, ir con el médico, hacerte algún chequeo, porque veo que vas a tener como algún sustento en tu salud, que si te salió algo que te duele aquí, que te duele allá. O sea, cuando tu cuerpo te está diciendo, hey, me está doliendo aquí, me está pasando esto, ojo con esto, hazle caso a tu cuerpo. Es importante que acudas al doctor, acudas al médico, porque estás a tiempo. Marca de algún viaje en puerta que se visualiza en el caso de los Aries también. Un viaje en puerta. Recuerda que los viajes a ti te cargan de energía, y son viajes con enseñamiento, Aries. ¿Ok? Hay que cuidar mucho la salud digestiva. Dice que va a haber una persona de tu familia que estará como triste, monstrual, sentimental, o también involucrada en cárcel o algún problema legal que estará transcurriendo en torno a tu familia. ¿Ok? Recuerda, corazón, que el sol y los parientes, entre más lejos mejor, es importante que te mantengas al margen con cuestiones de, pues, personas de la familia. ¿Ok? Ojo con esto. Los que tienen pareja de Aries, definitivamente veo conflictos, enfrentamientos, desacuerdos. Recuerden que el horóscopo Aries es global y es mundial, y hay cosas con las cuales vas a razonar, conectar, y cosas con las cuales no, con las cuales no. Agarra con lo que te identifiques, con lo que conectes, ya que hay millones y millones y millones y millones y millones de Aries en el mundo. Así que tú agarra con lo que tú te identifiques. Yo te recomiendo mucho, mi amor, para neutralizar energías, porque veo energías muy contaminadas contigo. Ojo con esto. Consíguete un huevo de rancho. Recuerda que el huevo recién salido de una gallina, máximo dos días, el huevo no te limpia, te limpia el animal. Por eso en muchas culturas, en muchas religiones, se limpian o se bañan con, se limpian con animales. En tu caso, tiene que ser con un huevo recién salido, dos días máximo. Uy, mitad de tal, la cita al día, tal fecha, parte de estómago, cadera, cintura. Cuando tú lo pases por el estómago, haz movimientos circulares, ya que es bien importante la parte del estómago, es donde se concentran todas las emociones, energías y chakras. Pásalo por los pies, por las manos, agarras el huevo en una bolsa negra, lo tiras afuera del bote, vas a ir a tu casa. No hay necesidad de que lo abrace. ¿Ok? Aries, los que no tienen pareja, tengan mucho cuidado con personas falsas, traicioneras, personas comprometidas que no han cerrado ciclos. Números de la suerte, el 60, el 32 y el 87. Utiliza también el color café, dorado y naranja. Tu mejor día será el día domingo. Aries, ese va a ser tu mejor día el día dominguito. ¿Ok? Me voy a ir con los tauros, con los tauritos. Vámonos contigo, Tauro, que viene contigo, Tauro. Vámonos contigo. ¿Qué estará transcurriendo con los tauros en esta semana de octubre del 21 al 27? Puntos importantes con los tauros. Ahí les va. Va a ser una semana, ojo con esto, para hacer trámites, para hacer alguna compra, alguna venta, que si dejaste algo postergado para que lo retomes, que si el título, que si algún permiso de trabajo, que si la visa, que si el pasaporte. Necesito que no dejes las cosas comenzadas, que lo que resta el año, más en esta semana de octubre, y lo que viene para finalizando casi el año octubre, noviembre, diciembre, que van a ser esos tres meses, te dice que todo lo que dejes postergado, retómalo, que se te va a completar, que se te va a concluir con éxito. Uno de tus grandes problemas es contar tus planes, tus proyectos, dar por hecho algo que todavía no está. Recuerda, mi amor, que siempre es primero y primordial poner por delante a Dios. Si Dios quiere, si Dios mediante, si Dios me da licencia, a veces te olvidas un poquito de esto, y desconectas la parte espiritual energética. Recuerda que tú eres de los signos más espirituales, más intuitivos. Hazle caso a tu intuición, a tu percepción, que estarán los trachos conspirando mucho a tu favor en esta última semana de octubre, y lo que viene ya casi noviembre. Consíguete una veladora blanca, mi amor, y siempre prende una veladora blanca en tu casa, en la sala, recibidor de tu casa, quema la veladora, evidentemente con un palo santo, lo quemas, lo prendes, consíguete un saumerio o salvia azul, quémala y pásala por tu casa, negocio, abre puertas y ventanas. Recuerda que tú eres un signo de estarse limpiando, constantemente. Ok, ya en el caso de que no consigas, pues, de perdida un incienso, consíguete lo de lavanda o de palo santo que conecta mucho contigo, o ya de perdida un trozo de canela. Ok, ahora en el caso de los Tauro, miren, los Tauro es una semana y dice que viene para ti cuestiones que tienen que ver con emprendimientos, con emprender en algo, abrir un negocio, invertir, te marca favorable. Tú eres un signo del dinero, eres un signo de negocios, de tratos, comunicativo, eres, te conectas con personas. Entonces, te dice que le saques jugo a todo tu conocimiento, habilidades, conectes que tienes, porque dice que se te puede dar un emprendimiento, un negocio, algo que puede, que te puede ir muy bien, que si lo contemplas, lo trabajas, te va a ir fabuloso. Y es una semana que traerás mucha lluvia de ideas para hacer y deshacer. Te dice que trates de utilizar las positivas y empréndelas. Ok, hay una persona del pasado contigo, Tauro, que dice que te va a buscar. Es una persona del pasado que se va a querer reencontrar contigo para aclarar o hablar alguna situación que quedó inconclusa postergada en tiempo pasado contigo. Las cartas te dicen que ahorita mi hijo y mi hija no le busques ruido al chicharrón. No es momento de dar oportunidades a personas que ya te fallaron y que te decepcionaron en tiempo pasado. Enfócate en ti. Enfócate en tu salud mental, física y espiritual. Va a haber una persona que estará levantando chismes de hace tiempo atrás a través de alguna red social o que te van a llegar oídos que va a estar hablando pestes. Tú deja que digan lo que quieran, mi amor. Ok, Recuerda que el quedarse callado no quiere decir que esa persona tenga la razón, sino que tú eres más inteligente. Ignora chismes, ignora habladurías. Ahora también en el caso de los Tauro es una semana y un mes para verse bien, sentirse bien, vete al gimnasio, camina, hace ejercicio. Recuerda que una mente ocupada, Tauro, no tiene tiempo para pensar en totadas. Si es importante que tengas alguna actividad física de destreza y sobre todo de meditación. Recuerda que la meditación con los Tauro les ayuda mucho a liberar el exceso de energías y de cargas. Ok, tus muertos Tauro estarán muy conectados contigo. Muertos que tú no has querido soltar, que últimamente estás pensando en ellos y que se viene este día tan importante, se aproxima y que ya tus muertos estarán conectados contigo. Ve al cementerio, ve al panteón a visitarlos. Visitarlos. Créeme que vas a tener una conexión importante, sueños premonitorios que te van a conectar mucho con lo, te van a dar mensajes importantes de lo que se viene y lo que se avecina. Recuerda que te dije que eres uno de los signos más espirituales. Hay que cuidar mucho lo que estás comiendo en la calle. Vas a hacer alguna compra como de algo en tu casa que se te va a descomponer el refrigerador, la estufa, la refrigeración, el aire acondicionado, la cama, algo que tiene que ver dentro de tu casa que se te va a descomponer. Y si se te va a dar, recuerda que cuando se te están descomponiendo cosas muy continuas, cuando son continuas, pues estamos hablando de una mala energía. Mueve los muebles. Te recomiendo que prendas un palo santo, como te mencioné. Y trata también de abrir una Biblia en el Salmo 91. Haz oración. Necesito que conectes con esto, corazón. ¿Ok? Sale, vale. Ten mucho cuidado con lo que comes en la calle. Cuidado con las infecciones en el estómago. Extrañimiento. No te estés estresando de más. Te echas toda la carga encima. Quieres hacer circo, maroma y teatro. O cargas la virgen, otro no nos cuentes, Tauro. No puedes hacer todo. Números de la suerte, el once, el veinticinco y el sesenta y dos con el ochenta y ocho. El color morado, rosa y negro conectarán mucho contigo. Tu mejor día será el día jueves. Va a ser tu mejor día el día juevesito. ¿Ok? Vámonos contigo, Gémenis. ¿Qué vienen contigo? Gémenis. ¿Qué estará transcurriendo contigo de esta semana de octubre del veintiuno al veintisiete? Pon mucha atención. Recuerda que mi nombre es Nacho Le Ruiz. Es importante suscribirte y activar la campanita, dejar tu bonito comentario. Yo leo todos los comentarios. Puntos importantes con los Gémenis. Ahí les va. ¿Viene algún viaje, festejos, cumpleaños, celebraciones de lo que resta de octubre y esta semana? Ok, ten mucho cuidado, Gémenis, porque vas a tener alguna advertencia, precaución. Tú eres un signo que te aferras a que las cosas sean como tú quieres que sean. Entonces te dicen las cartas que se te va a venir abajo alguna situación, un susto, preocupación, que tengas mucho cuidado con problemas de azúcares, sustos, infartos, preinfartos, problemas cardíacos, problemas de pánico, de ansiedad, de estrés. Ok, en esta semana y lo que resta de octubre, te dice que te vas a llevar un sustito hasta por la salud de un ser querido. Una noticia negativa, una noticia mala que no va a ser buena, pero que tú recuerdes que la vida tiene momentos buenos y momentos malos, que no todos son sojuelas de miel, mi amor. Entonces tienes que tomar al mal tiempo buena cara. Vienen cosas malas y vienen cosas buenas en lo que resta de octubre y ya lo que viene en noviembre. Ya te estaré avisando en las próximas semanas. Ok, ahora esta carta no me gusta porque tú eres, tú eres candidato, candidata de que te hagan rápido brujería, mal de ojo, malas energías, gente falsa, gente traicionera, lobos vestidos de apiol de oveja, gente que te está dando una apariencia que no lo es, mi amor. Ok, Géminis, las cartas te dicen que tengas mucho cuidado con gente falsa, con gente traicionera, que no me gusta eso. Aguas con esto. En la parte del dinero, en la parte económica de negocios, dice que se te van a presentar algunos negocios o algunos ofrecimientos, ofertas, tratos. Te dice que tengas mucho cuidado con fraudes, robos, pérdidas materiales, malos manejos. Solamente que leas muy bien lo que vas a firmar y que las decisiones que tú vayas a tomar siempre pienses que consecuencias van a detonar y también qué tanto puedes perder, qué tanto puedes ganar. Trata de deshacerte de cosas que tienes de más acumuladas, que si para la Navidad, que si el Año Nuevo, que para cuando crezcan mis nietos, que cuando crezcan mi sobrino, para lo que sea, trata de vivir el momento. Está bien que te proyectes a futuro, pero nada te vas a llevar, Géminis. Vive el momento, disfruta el momento y no seas tan codependiente de personas que no puedes soltar a personas. Te dice que no has podido soltar personas del pasado. Y que es una semana y lo que viene, lo que resta del año es para que sueltes y dejes ir personas. Y es uno de tus grandes problemas, mi amor, que no cierras ciclos con personas. Vuelves a buscarlas, vuelves a buscarlos o te buscan y vuelves a regresar y te saboteas y te cierras caminos. Necesito, Géminis, que cierres ciclos, que liberes, que proceses, que llores, que sanes, que liberes, que cierres ciclos. Géminis. Ok, ahora en el caso de los solteros y solteras de Géminis, dice que se vienen relaciones nuevas, personas interesantes que vas a conocer. Llévatela tranquilo, tranquila, Géminis. Recuerda que el horóscopo es global y es mundial y es evidente que mente que hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. Agarra con lo que te identifiques y lo que no, deséchalo ya que hay millones y millones y millones de Géminis. Ahora en tu caso también, puntos importantes con los Géminis. Es importante, mi amor, siempre que quieras vender, comprar algo o que quieras hacer algún trato, es importante que te hagas algún baño. Yo te recomiendo mucho que hiervas dos litros de agua, que le pongas ruda, romero y pirul, un trozo de canela y le pongas de tu perfume. Hierve todo. Ya que haya hervido, vas a agarrar una botella de perfume que ya no utilices y la vas a llenar, porque la botella normalmente se impregna del perfume que tenía. Entonces la vas a llenar y la vas a usar como perfume por las mañanas y lo que te queda, te haces el baño de la cabeza, los pies, por el Salmo 91, un padre nuestro, tu nombre completo y fecha de nacimiento, y te haces el baño, te vas y te duermes, te levantas en la mañana y listo. Santo remedio. Decrétate en fe. Estás apagando mucho tu fe. Gemini son signos que pueden ser santeros, que pueden ser devotos de la Santa Muerte, o que pueden tener una entidad que todavía no han descubierto o que se pueden acercar. Si es así, atiende tus muertos, atiende a tu religión, atiende a tu entidad, mi amor. Números de la suerte, el 7, el 22 y el 14. Utiliza el color negro y el dorado, que te van a ayudar muchísimo. Tu mejor día va a ser el día domingo. Me voy a ir con los cánceres, con los cánceres, cánceres, cánceres. Ok. Vámonos contigo, cáncer. ¿Qué viene contigo, cáncer? Me voy contigo. De esta semana de octubre del 21 al 27, cáncer. ¿Qué estará transcurriendo contigo? Puntos importantes para cáncer. Va a ser una semana que se van a sentir estancados, estancadas, que las cosas no fluyen como quieren. Ok. Es importante también, a veces necesitamos nosotros darnos una ayudadita, una empujadita para liberar exceso de energías, hacernos alguna limpia, alguna abre caminos. Nosotros lo podemos hacer. Algo práctico. Punto número uno, les he dicho yo que se consigan un huevo de rancho, de un lugar donde tengan criadero de gallinas, que sea un huevo orgánico. El huevo tiene que tener máximo dos o tres días que la gallina lo haya puesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que te limpia no es el huevo, es el animal. Por eso en muchas religiones hacen cosas con animales, porque el que te limpia es el animal. Por eso les digo, el animal tiene que estar recién salido, si se puede, dos o tres días. Te limpias de la cabeza los pies, cadera, cintura, estómago, piernas, plantas de los pies. Cuando estés en la parte del estómago, haz movimientos circulares y al final lo depositas en el ombligo por unos cinco segundos. Recuerda que el estómago es donde se concentran todas las energías, emociones y males. También es el punto importante donde están los chakras, las energías. Aquí es importante que lo dejemos y lo depositemos un ratito. Agarras el huevo, lo tiras afuera del bote basura de tu casa dentro de una bolsa negra. Te limpias con un huevo, mi amor. Ya que tú te hayas limpiado con un huevo, puedes agarrar ruda, romero o consiguete un saumerio o salvia azul. Prendelo, quémalo y pásalo por todo tu cuerpo, casa, cadera, cintura. Abre puertas, abre ventanas y empieza a decretar. Necesito que decretes. Recuerda que debes de cambiar tu actitud para que termine tu actitud. Te he mirado y te he sentido como negativo en estos días negativa. Como que, ay, ¿para qué? Ay, y si hubiera. Necesito que cambies esa actitud. ¿Ok? Los que tienen pareja de cáncer, ¿les marca algún enfrentamiento, encaramiento? Es importante que trates de darle un espacio a tu pareja, que trates de mejorar esa comunicación. Cáncer, los que no tienen pareja de cáncer, definitivamente, van a conectar mucho con signos como con Capricornio, van a conectar con Tauro, van a conectar con Scorpio, van a conectar con Nari. Te dicen las cartas que conozcas, pero que no te apresures a nada. Ojo con esto. Hay oportunidades laborales que vienen para ti, laborales, de negocios, de relaciones. Estamos hablando globales y generales, tanto laborales, emocionales, sentimentales, empresariales. Te dice que vienen nuevos comienzos, nuevos proyectos para ti que se te van a concretar favorable. ¿Ok? Recomendación en tu salud, ten mucho cuidado con no tomar bebidas energéticas. Ya sabes que esto te puede ocasionar grandes problemas. Si tú ya vienes de jerarquías, ya vienes de herencia, de genética, de problemas cardíacos, el corazón, de pánico, de sustos. Trata de eliminar todo esto y te recomiendo que tengas mucho cuidado con la carne de puerco en lo que resta del año. Ten mucho cuidado y tener respeto, el puerco y los mariscos. Ojo con esto. ¿Ok? Cáncer, hay que checarte los dientes. También es importante que te hagas algún cambio de imagen, algún cambio de look. Recuerda que también es importante levantar el autoestima, el autoestima más, no el ego. Sentirte bien, sentirte atractivo, atractiva, agradarte a ti mismo, a ti misma. Será un mes también y una semana fértil para, pues, ponerte a hacer la tarea si quieres ser mamá o quieres ser papá en el caso de los que quieran ser mamás o quieran ser papás. ¿Ok? Córtate el cabello, hazte un cambio de imagen, un cambio de look. Si te quieres poner uñas, si te quieres hacer lo que te quieras hacer, es importante que también te dediques un tiempo para ti y trata de dejar un poquito las redes sociales, mi amor. Ten tus horarios para redes, para descansar, para comer, para el ejercicio, para convivir. Necesito que te programes muy bien en esto. ¿Ok? Mi querido y querida guerrero y guerrera de cáncer. Tus números de la suerte cáncer son el cuarenta y tres, el ochenta y dos y el catorce. Utilízame también el trescientos tres y tu color va a ser el morado, el rosa y el azul de esta semana que conspirará mucho a tu favor. Tu mejor día será el día viernes, cáncer. Vámonos contigo, Leo, que viene contigo, Leo, de esta semana del veintiuno al veintisiete de octubre. Pon mucha atención. Puntos importantes para Leo. Dice que marca buena satisfacción en la parte económica del dinero. Algún trámite, contrato, firma, negociación, marcará favorable. Te dice que es importante que en esta semana tengas control de tus emociones, impulsos, carácter, coraje y temperamento, ya que tú eres un signo impulsivo y de temperamento muy fuerte y a veces haces sentir mal a las personas. No, a veces, siempre por tu comportamiento o actitud. Te van a invitar a comer, a salir una persona que te debía como alguna salidita, algún regalito, te van a hacer algún regalo, ropa, algo en tu casa. Ten mucho cuidado con alguna caída, lesión, con fractura. Tú eres un signo que debes de cuidarte mucho, de pisar bien, sostenerte bien, de resbalarte porque tú eres un signo que híjole, cuando no te llueve te llovizna, que si te salió esto, que si te salió el otro, no te estés cortando las uñas tú solo, tú sola. Cuidado con sangrarte porque eres como muy nervioso y estás así y estás con lo de los pies. Entonces, te dice que siempre es importante que si traes una uña enterrada, vete con un especialista en esto, mi amor, ¿ok? Continuando contigo, debes de tener mucho cuidado con tomar una decisión bajo un sentimiento de emoción, es decir, que estés enojado, enojada, molesto, molesta, enamorado, enamorada, porque tú piensas en ese momento y a futuro no te proyectas. Entonces, solamente te dice que tengas muy en mente lo que puede avecinarse. Viene, fíjate que te van a dar la noticia que alguien va a salir embarazada o que alguien va a ser papá, alguien va a ser mamá, o sea, que viene en camino un bebé, ¿ok? Y que te va a sacar un poquito de onda, puede que te ponga feliz, no creo que te ponga triste, pero sí te vas a sorprender sobre el nuevo nacimiento de un nuevo miembro en la familia que viene y ese nacimiento lo veo 24, 25, ¿ok? Está muy marcado. ¿Ok? En el caso de los Leo, también puntos importantes contigo, mi amor. Mira, definitivamente trata también, ojo con esto, de no andarle rogando, no andarle rogando a nadie, no andar mendigando amor, ni amistad, ni a tu familia. Ya te lo he dicho yo que eres un signo que a veces te rebajas o a veces te humillas por la gente que amas y quieres. Eres orgulloso, orgullosa, pero por la familia. Yo sé que tú lo das todo por tu sangre, mi amor, lo das todo. ¿Ok? Visita el cementerio, tierra santa, el panteón, ve a visitar a tus últimos muertos que fallecieron. Va a haber una conexión importante de lo que va a ser en esta semana a lo que va a ser noviembre. Va a haber una conexión importante que tus muertos estarán muy conectados, habrá mucha intuición, percepción, sueños premonitores que te van a conectar mucho con lo que te van a dar mensajes a través de los sueños que es lo que viene para ti. ¿Ok? Te mencioné que tuvieras cuidado con alguna caída. Es importante, en tu caso, yo te recomiendo mucho que veas con un quiropráctico, que te hagan alguna alineación en tus huesitos. Esta terapia de las ventosas con lumbre, con fuego, son buenísimas para el estrés, la ansiedad. si no estás durmiendo bien, te recomiendo que no te automediques. Trata de utilizar alternativas que son buenísimas, son naturales, que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con los nervios, que tienen que ver con la ansiedad en tu caso. Bájale un poquito a productos que estás consumiendo de más, ya sea café, ya sea refresco, ya sea harinas, condimentos, colorantes. Te dice que le bajes un poquito. Hay que cuidar mucho ese páncreas, esos hígados, esos riñones, ¿ok? Porque más que nada los Leo son personas que padecen mucho de diabetes, de azúcares, y también como problemas de tiroides, esta glándula que afecta demasiado. Así que hay que cuidar mucho esto, Leo. ¿Ok? Tienes pareja, trata de no pelear por cosas tan tondas, y los que no tienen pareja, pues no es un momento como para que tengas una relación. Vive, disfruta, consérvalo y saborelo, y hasta allí. Números de la suerte, el 66, el 6, el 10, el 3, y el 119, conectarán mucho contigo también el 7. El color dorado y el color amarillo con el plata conectarán bastante también con los Leo. Tu mejor día será el día lunes, en el caso de los leoncitos. ¿Ok? Vamos a ir con los que siguen. ¿Ok? Me voy a ir con los Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. ¡Vámonos contigo, Virgo! ¡Que viene contigo, Virgo! De esta semana del 21 al 27 de octubre que estará transcurriendo. Recuerda que mi nombre es La Chula Ruiz. Es importante suscribirte y activar la campanita para que así cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis y no salgas con que nadie te lo dijo y que nadie te lo advirtió. Mira, para mis queridos y queridas guerreros y guerreras de Virgo, es una semana y te dice que ya estamos a nada de noviembre, unos días, que el universo te va a otorgar y te va a regresar lo que tú has cosechado, lo que tú has sembrado. En esta ocasión te sale positivamente, no te sale negativamente porque también lo que cosechas y siembras negativo también se te regresa. En tu caso te marca de buenas cosas, de buenas noticias, de nuevos comienzos, si quieres emprender, si quieres hacer alguna compra o venta, arreglar algo en tu casa, que si el techo, que si el piso, que si la cama. Es importante, mi amor, que voltees el colchón donde tú duermes una vez al mes, ¿ok? Una vez que lo voltees, esa misma noche pones una bandeja con agua, la bandeja con agua la vas a dejar por cinco días. Le vas a poner un litro de agua, le vas a poner, escucha muy bien, un huevo, solamente le vas a poner un huevo a la bandeja de agua y déjala por cinco días en dirección hacia tu estómago o en la parte de tus pies, ¿ok? Listo, si no tienes espacio bajo tu cama en la parte de tus pies y haz una oración al dormir por cinco días siempre que te vayas a dormir. Cuando pasen los cinco días retiras todo afuera el bote basura de tu casa por la coladera, esto te va a ayudar a limpiar, recuerda que en la parte del estómago es más importante ponerla porque es el punto importante donde se concentran las emociones, energía, chakras, todo. Siempre les digo yo que lo hagan. Trata también en tu casa de tener una Biblia en el Salmo 91 en la sala o recibir de tu casa te va a ayudar bastante y prender alguna veladora blanca siempre que la fe esté encendida porque dice que necesitas crear vínculos espirituales con la parte de la fe con la parte de Dios ya que los veo muy apagados en tu casa. ¿Ok? Ahora también aquí habla de muertes, enfermedad y muerte que va a ser antes de que termine el 24. Estamos a últimos meses del 2024 y te dice que se avecina muerte, enfermedad, esto no habla para ti, habla para gente, tu sangre, gente, tus vínculos que vienen pues enfermedades y muertes. Se va al año y se lleva a personas. Tocamos madera para que no sea así pero te dicen las cartas. En la parte del dinero contigo dice que sí se te va a regresar lo que tú has cosechado. Solamente que debes de aprender, Virgo, a no prestar dinero, a no prestar tus cosas. Recuerda que lo prestado es frente a lo regalado y lo prestado a las desgracias. Ten mucho cuidado con andar prestando tu ropa, que si la plancha, que si nada, 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 nada. Deja de andar publicando en redes sociales que haces en donde estás, a donde vas, que es lo que comes, que es lo que haces. Tienes gente que nomás te está observando y tú eres un signo muy incrédulo que a veces no crees que la gente con su energía puede afectarte. Tienes que entender que así lo es. Consíguete un palo santo, ponle tu perfume y lo vas a traer contigo como protección. Lo vas a frotar doce veces con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento a las doce de la noche para que lo actives con un Padre Nuestro o el Salmo 91. Lo traes en tu bolso o bolsa y esto te va a ayudar como protección. Trata de prender algún palo santo también lo puedes prender si lo puedes quemar con una veladora blanca, quémalo. O algún Saumerio o Salvia Azul o de preferencia puede ser Ruda o Romero quemarla. Ok, también en el caso de los Virgo, puntos importantes en el caso de los Virgos, tengan mucho cuidado en el caso de ustedes con en el trabajo. Dice que en la parte laboral o de negocios vienen cambios, chismes, enfrentamientos, conflictos. Dice que vas a tener algún atracado o algún conflicto que estará transcurriendo. Que va a haber una persona del pasado que va a quererte buscar ya sea a través de redes sociales o a través de alguna llamada o que te vas a reencontrar con una persona del pasado. Que tengas cuidado con volver a dar oportunidades a gente que ya te falló y que te decepcionó. Cuando tú decides cerrar un ciclo no lo vuelvas a abrir mi amor. Ya está cerrado. El pasado solamente te sirve para dos cosas Virgo, para reflexionar y aprender, para repetirse ni para mirar atrás. Ok, hay un viaje en puerta números de la suerte, el 7, el 28, el 14 y el 202. Utiliza el color verde y el azul que conectarán mucho en el caso de los Virgo. Tu mejor día será el día sábado. Va a ser tu mejor día. Ok, Virgo, me voy a ir con los que siguen. Estará transcurriendo con los libras. Ok, pongan mucha atención. Ok, ok. Sale el libra que viene con los libras. Ay, 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 nos estamos cayendo. Están llegando mensajes porque nos llegan mensajes en la página y nos se contactan por Facebook o por Instagram a la cuenta de la chula voz. Ok, vámonos con los libra. Como que me ando mormando, eh. Vámonos contigo, libra. ¿Qué viene contigo, libra? Me voy contigo. ¿Qué estará transcurriendo para libra en esta semana del 21 al 27 de octubre? Puntos importantes para mis queridos y queridas guerreros y guerreras de libra en esta semana. Aguas libra. Ojo con esto. Va a ser una semana definitivamente para cuestiones de trámites, contratos, firmas, negociaciones. Si vas a sacar alguna visa, algún pasaporte, algún permiso de trabajo, te marca favorable en tu caso. Ok, trata de aprender a no gritar a los cuatro vientos que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Ten mucho cuidado a quien metes a tu casa. Cuídate de envidias, de males, de ojos, de gente traicionera, de gente falsa. También las cartas te hacen mención que te vas a enterar de verdades que van a salir a relucir y que van a salir a flote en esta semana y lo que resta pues ya de octubre y lo que viene en noviembre. Ahora también para ti, libra. Recomendación importante, mi amor, necesitas hacerte algún abrecaminos, alguna limpia. A veces no tenemos para pagar para que alguien nos haga pero nosotros lo podemos hacer. Ya les he dicho yo que es importante que se limpien con un huevo. ¿Cómo te vas a limpiar con un huevo? El huevo tiene que máximo de preferencia que sea de un rancho de un criadero de gallinas porque el que te limpia es el animal no el huevo. Por eso hacen muchas veces en ciertas religiones con animales que es respetable limpias. El huevo tiene que ser dos, tres días recién salido lo vas a pasar por la parte de la cabeza, por la parte de enfrente, cadera, cintura, estómago por todas las partes de tu cuerpo. En el estómago en movimientos circulares y lo vas a dejar un ratito unos cinco segundos así en el estómago porque es donde se concentran emociones, energías y chakras. Es importante. Agarras el huevo o lo tiras afuera del bote basura de tu casa. Límpiate con un huevo, bañate con, siempre les digo yo que se bañen con ruda, con romero y pirul. Le pones hierbabuena y un trozo de canela. ¿Ok? Hierbabuena y un trocito de canela como el que te voy a mostrar y te bañas antes de irte a dormir. Esto lo puedes hacer al baño una vez al mes decretando, viviendo, haciendo una oración, la magnífica de San Francisco de Asis. Necesito que conectes la parte espiritual porque tu fe está muy apagada. Recuerda, Libra, que todos somos seres de luz y somos seres de energía y cuando te alejas de esta parte pues te haces muy vulnerable a que te chinguen y a que te contaminen pues energéticamente de brujería y de males. Si quieres emprender en algo, te dice que va a ver que lo que resta del año, ya te está avisando octubre de esta semana, del 21 al 27 te lo está avisando, que si quieres emprender en algo, que lo hagas tú solo, tú sola, así sea con aguas, con chicles, con dulces, pero que habla de un emprendimiento que te puede ir muy bien. Que trates, Libra, de creer en ti mismo, en ti misma, de confiar en ti, deja de pedir aprobación o algún consejo. Oye, es como la ves si hago esto. Oye, si como la ves, deja de pedir consejos o aprobaciones a gente, mi amor. Toma decisiones tuyas, propias e individuales porque las quieres, porque las sientes, porque las necesitas para ti. Trata también de vivir tu vida y deja de vivir la vida de otros seres queridos. Hay una persona de tu familia que necesita atención. Ojo con esto, es una persona mayor, pero también veo a personas menores de edad. Así que acércate porque puedes ayudar a algo que puedes prevenir. Ok, acércate. Ve a una persona que se siente solo, sola en tu familia. Ahora también va a haber una persona en tu familia en cárcel o problemas legales o algo que le van a adjudicar, algo que le van a achacar, que le van a adjudicar. Ok, recuerda, Libra, en tu caso, ten mucho cuidado. Si vas manejando o vas caminando o estás haciendo cierta actividad, trata de estar concentrado, concentrada en lo que estás haciendo o carga la virgen o turno los cohetes. No puedes cocinar, no puedes hacer 20 cosas al mismo tiempo. Así que trata de estar concentrado, concentrada en lo que estás haciendo. Los Libra solteros, les vienen nuevos amores como Géminis, como Virgo, como Acuario, como Capricornio que van a conectar. Te dice que conozcas, que no te presures, que te cuides de embarazos no deseados. Ojo con esto de enfermedades de transmisión sexual. Los que tienen pareja, tengan mucho cuidado porque andará el diablo suelto para que caigas en provocación y le pongan los cuernos a tu pareja. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Números, el 12, el 1, el 46 y el 13. Utiliza el color guinda, rojo y naranja que conectarán mucho en el caso de los Libra. Tu mejor día será el día jueves. ¿Ok? ¡Vámonos contigo, Scorpio! ¡Qué viene contigo, Scorpio! Scorpio, de esta semana del 21 al 27. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando? Puntos importantes con los Scorpios. La carta del carro, la carta de la reina de bastos y la carta del sacerdote. Son cartas muy conectadas para convivir más en familia. Dice que te acerques a una mamá, a un papá, a un abuelo, o una abuela que va a estar como olvidándose de las cosas, como que va a estar presentando problemas de demencia, de Alzheimer. Te dice que te acerques más, que te has alejado un poquito por el trabajo, por la monotomía, pero dice que, dicen las cartas que necesitan de ti. Vas a traer mucho sentimiento, emociones o sentimientos encontrados. ¿Ok? Ten mucho cuidado, Scorpio, si te busca una expareja porque la vas o lo vas a estar soñando. Te dicen las cartas o que se te va a venir a la mente algún recuerdo, pero dice que es porque ha estado pensando en ti y no más quiere un pelito de mosca, un pelito o así, quiere para que tú hagas una señal y buscarte. No te metas, no te metas íntimamente con alguien del pasado porque no deja de ser un pacto. Así como te enferma de una enfermedad de transmisión sexual, también te puede enfermar energéticamente. Te dice que no se te ocurra regresar ni involucrarte, que es el pasado pisado, Scorpio. El pasado lo digo yo, siempre les digo esta frase, solamente sirve para reflexionar y aprender. Aprendiste, reflexionaste, pero para repetirse ni para mirar atrás. Ahorita te tienes que enfocar en lo que resta del año, Scorpio, en ahorrar y cuidar. ¿Ok? Porque vienen momentos difíciles. ¿Ok? Va a haber un cambio antes de que termine el año, vas a decidir cambiarte de trabajo, de ciudad, de casa. Muchos Scorpios van a casarse, se van a juntar, otros se van a divorciar. Habla de un cierre de ciclo, pero también habla de un nuevo ciclo. Recuerden que los Scorpios son globales y mundiales. Hay millones y millones y millones y millones y millones de millones de millones de millones y millones de millones de millones de Scorpios en el mundo. Solteros, solteras, casados, casadas. Agarra con lo que te identifiques, mi amor, y lo que no, deséchamelo. Ahora, cuídate mucho de brujerías y de males de ojo. Hay gente que te quiere ver mal, que te envidian, pues definitivamente la gente no es que te envide, sino que la gente es mala, tiene maldad y te desea cosas negativas hasta porque miras para arriba, porque miras para abajo, porque traes un moco, porque lo que sea, mi amor. Solamente cuídate de la maldad porque tú eres de los signos más vulnerables para que te contamines energéticamente. ¿Ok? También puntos importantes en el caso de los Scorpio, cuídense mucho de piedras en la vesícula, van a padecer últimamente de dolorcitos, si están empezando a tomar refrescos, si están empezando a subirle a que así comen mucha carne, tengan mucho cuidado con cosas que tengan colorantes, que si están fumando de más o están tomando de más café, aguas, Scorpio. No le metas tanta carrilla a tu organismo. ¿Ok? La reina de oros, en tu caso, te dice que es una carta buena en la parte económica, que cuides, que ahorres, que te administres porque viene, se te va a prender el foco para que hagas algo. Necesito que creas en ti, que emprendas, que no necesitas que alguien venga a empujarte, cree en ti y empieza a vender. Tienes mucho talento y capacidad, arte, que la vida, Dios y el universo te otorgaron para crear, para pintar, para hacer cosas maravillosas con tus manos, mi amor. Trata de sacarle jugo y provecho a esto. Va a haber una mujer que te va a ocasionar un problema. Trata de tomarte las cosas más a la ligera. No seas tan aprensivo o aprensiva con comentarios o con lo que se dice de ti porque eres un signo que sí te afecta. ¿Ok? Ahora también en tu caso Scorpio yo te recomiendo mucho que trates también tú eres un signo que das consejos pero no los tomas. Entonces siempre que des un consejo también o sea tómalo como para ti. Ojo con esto. Trata de aprender a escuchar porque eres un signo que también no tienes un control de tus impulsos, de tu temperamento. Explotas muy rápido. También aprende a escuchar. Te gusta que te escuchen también escucha mi amor. Trabaja mucho en tu paciencia y tu tolerancia que son factores que te van a ayudar a evolucionar. Ojo con esto. En muchos aspectos. Mundanas mentes y espirituales mentes. Mundana mente y espiritual. ¿Ok? Números de la suerte. El 6, el 32 y el 14. El color azul blanco azul el blanco perdón y el azul rey. Azul el blanco y el azul rey. Tu mejor día será el día martes. ¿Ok? Mi querido y querida guerrero y guerrera de Scorpio. Me voy a ir con los Sagitario. ¿Ok? Vámonos contigo Sagitario que viene contigo. Me voy contigo. Sagitario del 21 al 27 que estará transcurriendo con los Sagitarios en esta semana. Mira, puntos importantes contigo Sagitario. Vas a levantarte un poquito molesto, molesta. Últimamente vas a andar como de mal humor conflictivo, conflictiva. Vas a buscar no quién te la hizo sino quién te la paga. Te dice que tengas mucho cuidado con la carta del diablo porque esta carta definitivamente está hablando de malos comportamientos o malas actitudes. También te dice que tengas mucho cuidado con tentaciones carnales que pueden meterte en un problemón que ni tú mismo ni tú misma vas a salir. Estés casado o estés con alguien o estés soltero te está diciendo en ambos globales mundiales a ustedes. Sagitario, que tengas mucho cuidado con quién te metes y con quién te quitas las ganas o con quién te involucras. Esta carta te dice cuidado, precauciones y advertencias. Que eres un signo muy necio, no salgas después de las 12 de la noche que por esto o por lo otro al menos de que sea de vida o muerte de urgencia en lo que resta de octubre de algún peligro o precaución que te puedes prevenir. Ok, ahora también es momento de quitarte la venta de los ojos y entender mi querido y querida guerrero y guerrera de Sagitario que las personas no van a cambiar de la noche a la mañana, que te lo grabes perfectamente, que no deposites tu fe en gente que ya le has dado oportunidad, que aunque la quieres la amas y todo, que te dice que es momento de alejarte de personas, cerrar ciclos que no te aportan, que no te generan y que no van a cambiar. Tú eres un signo que deposites la fe en personas equivocadas. Ok, Sagitario, hay que cuidarte mucho de cuestiones en tu salud, vías respiratorias, alergia, hay que cuidar mucho también en tu caso cuestiones que tengan que ver con estar mucho tiempo en el sol, en temperaturas altas o bajas. Aguas con esto, mi amor, ok. Los que tienen pareja de Sagitario en el caso, recuerden que el horóscopo es global y mundial, hay cosas con las cuales vas a razonar y cosas con las cuales no. En el caso de los Sagitario que tienen pareja sean más comprensibles con sus parejas, denle en su espacio. Si tu pareja quiere hacer algo nuevo, diferente, aprender, cocinar, cortar, hacer, trata de impulsarlo, impulsarla, porque tú le creas inseguridades a tu pareja. Trata de creer en tu pareja y hacerlo y hacerla ver que puede lograr cosas, ok. Sea realista en ese aspecto. Los que no tienen pareja de Sagitario, sí les mencioné que tuvieran mucho cuidado con quien se involucra, porque vienen personas con la carta del diablo, personas conflictivas, falsas o traicioneras. Cuídate de robos y pérdidas materiales. Sagitario, ¿dónde dejas teléfono, dinero, objetos, materiales? Eres un signo un poquito descuidado y eso no me gusta de ti. Yo te recomiendo mucho en el caso de los Sagitario que traten de tener con ustedes siempre, tengan como protección la plata, la plata bloquea cualquier tipo de energía negativa. Se pueden hacer un nudo de bruja, traigan un dije de nudo de bruja, pero actívenlo en luna llena. Siempre se activa en luna llena o lo puedes activar mediante la religión o la entidad que tú conectes. En el caso yo te pongo de ejemplo con la Santa Muerte, te lo puedes tatuar o puedes traer algún dije, ya es como este, puede ser alguna medallita, pero que sea de plata, procura, porque la plata te vas a matar dos pájaros de un tiro, va a ser de la plata y aparte va a ser nudo de bruja, imagínate. Súper favorable para ti. ¿Ok? Sale, vale, este va a haber algo que vas a comprar, que vas a vender, vienen festejos, cumpleaños, celebraciones favorables contigo. Números de la suerte, el ocho, el veinticuatro y el treinta y dos utiliza el color morado, el color blanco y el color azul. Conectará mucho contigo, tu mejor día será el día viernes, que estará súper favorable en el caso de los Sagitarios. Me voy a ir con los Capricornios, ¿Ok? ¡Vámonos contigo, Capricornio! ¡Me voy contigo, Capricornio! ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando contigo en el caso de los Capricornio? Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis con los Capricornio. Miren, ya se nos anda queriendo ir la carta. Esto efectivamente, Capricornio, vio una energía fuerte contigo en esta semana. Ojo con las decisiones que estás por tomar. Te dicen las cartas que tengas cuidado con tomar decisiones en la parte económica o financiera de último momento o de último segundo. Cuidado con fraudes, robos, pérdidas materiales, malos manejos, malas inversiones. Te está haciendo mencionar la carta. ¿Ok? Esta carta no me gusta mucho, por eso te dice ten mucho cuidado porque eres un signo muy precipitado, precipitada. Ahora, hay que cuidarte mucho en tu caso de problemas que tengan que ver con venas tapadas, con problemas cardíacos del corazón, con algún preinfarto, infarto, o que de repente te vas a sentir que te ahogas en la noche. Te está avisando tu cuerpo de que te hagas un estudio, que le pongas atención. Bájale el cigarro, al café, a refrescos, a productos que no te están ayudando, te están afectando porque no son productos, porque no son alimentos, perdón, son productos, como lo dice. ¿Ok? Ahora también hay una persona del pasado que te va a venir a buscar pleito, conflicto, enfrentamiento, algún encaramiento. Te dicen las cartas que trates de ser muy inteligente y recuerda que a veces al quedarte callado o alejarte es la mejor arma. ¿Por qué? Porque ahorita tu mejor, lo más importante y tu prioridad es tu salud mental, física y espiritual. Es lo más importante que tú te tienes que enfocar. Yo te recomiendo mucho que vayas a que te hagan alguna terapia de, 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 puede ser masoterapia o esto también puede ser algo que tenga que ver con imanes. No sé si has escuchado mucho esto en cuestión de energía o de plano a que te hagan las ventosas con fuego. Necesito, yo tengo fe en que si haces algún procedimiento de esto vas a liberar energías, emociones y va a mejorar un poquito tu salud mental, física y espiritual Capricornio. Te recomiendo mucho también que, 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 pues alguna terapia espiritual donde, donde sea de sanación de energías y de emociones y liberes. Dice que traes muchas lágrimas y tristezas arraigadas. Tú creaste un caparazón de protección para defenderte, para que no te hicieran daño, pero te estás aguardando todo, no lo liberas, no lo desahogas, vete un río, vete un mar, llora, que tus lágrimas caigan al mar, dile que, pídele permiso, voy a entrar en ti con todo el permiso, con todo, con el permiso y el, y el respeto que te mereces. Haz una oración, decreta, llora, necesito que te desahogues, que sanes, que liberes, que cierres ciclos que no has concluido, que no has finalizado. La terapia holística también es muy buena en tu caso, mi amor, ¿ok? Ahora, en el caso de los capricornios, también, ojo con esto, cuando últimamente se te están descomponiendo las cosas, capricornio, que si el refrigerador, que si el carro, que si cuando no es una cosa el carro es otra cosa, que si te caíste, que si se te quebró un vaso, un espejo, estamos hablando de una muy mala energía. Hay que barrer tu casa, escucha muy bien, con azúcar, canela, y sal de mar de grano por toda tu casa. Ya que hayas barrido tu casa, hecha agua bendita en cada esquina, con tu mano derecha, un padre nuestro de fe de corazón, es importante para ahuyentar cualquier tipo de energía negativa y abrir ventanas y puertas de perdida cada 15 días. Consíguete un samerio o un palo santo y préndelos. Yo te recomiendo el samerio o la salvia azul. Ya los venden preparados en botánicas y hierverías. Lo prendes y lo quemas. Es como un carbón esto, abres ventanas y puertas y empiezas a decretar y ya que tú lo hayas pasado, lo pones en el punto medio de tu casa como en esto que te voy a mencionar porque tengo que decirles con estrellas y mariposas porque no entienden. Mira, como por ejemplo, quiero explicarte, este ya se consumió. Yo lo pongo así paradito, así, en un recipiente o en un platito y listo. y tu run y tu run y santo remedio. Mucha gente dice, no puedo conseguir el palo santo, agárrate un tronco de un árbol, mi amor, y esto te puede ayudar también, ya de plana. Ok, Capricornio, ahorita ten mucho cuidado también con cuestiones que tengan que ver con compras inesperadas. Ok, tú eres un signo que de repente te desesperas. Te dice que tengas paciencia ante cualquier situación o movimiento que vas a realizar. Ten paciencia, quien espera, espera, quien espera, desespera, pero obtiene su recompensa. Números de la suerte, el 6, el 202, 304 y 408. Utiliza el 7 también. El color púrpura, el color lila y el color naranja conectarán mucho contigo. Tu mejor día será el día jueves y viernes. Ok, Capricornio, me voy a ir con los acuarios, con los acuarios, con los acuarios. Vamos con acuario. Ok, vámonos contigo acuario, que viene contigo. Acuario, que viene contigo del 21 al 27 de octubre. Puntos importantes contigo acuario. La carta del mundo te marca favorable, el universo estará conspirando tu favor favorable para que tú hagas algún emprendimiento, alguna compra, venta, contrato, trámite, firma, negociación. Si quieres cerrar un ciclo, en una relación sentimental, laboral, profesional, buscarte otro trabajo, cambiar, terminar una relación y enfocarte en tu persona. Te dice que es importante que ahorita te enfoques en tus metas, en tus planes, en tus proyectos, que te vayas, que te proyectes a presente y a futuro. porque vas a tomar decisiones importantes lo que resta del 2024, que el universo te va a dar oportunidades que si no las aprovechas ahorita, allá tú, porque no se te van a volver a dar, no se te van a volver a dar. Ok, así que ten mucho cuidado con esto, trata de no dejarte influenciar con personas que te digan, oye, esa acuario, pues mira, pues hace esto, yo te aconsejo esto, te aconsejo el otro. Que ahora tomes decisiones tuyas, propias, que ya no te dejes influenciar, no te pongas a andar contando qué vas a hacer, dónde vas, con quién estás, no des por un hecho, algo que todavía no está, todavía no tienes la vaca, ya estás vendiendo los quesos, todavía no tienes la gallina, ya estás haciendo el caldo, qué onda contigo. No hables, no digas tus planes, tus proyectos. La carta del carro te dice con la carta del sacerdotista que te tome las cosas más a la ligera. No seas tan desesperado, tan desesperada. Trabaja mucho en tu paciencia y tolerancia. Si va a haber algún trato, trámite, contrato, negociación, algo que habías dejado postergado que lo vas a retomar con éxito. Hay una operación o cirugía que se aproxima. Esto puede ser por salud o por estética. Te está diciendo en esta semana que se aproxima. Esto puede ser desde una vez círcula, desde una operación de ojos, desde sacarte una muela, en general, algo en tu cuerpo que te van a extraer. Dice que tengas mucho cuidado porque hay gente que te quiere estar mal de ojo o brujería. Acuario es un signo muy vulnerable para esto. Trata de cómo te vas a proteger. Agarra una prenda de color roja que ya no necesitas. La vas a recortar en forma de tira de listón. La vas a dejar reposando, remojando, como le digan en tu ciudad o país, estado, reposando, remojando con orines tuyos. Le vas a poner de tu perfume. Le vas a poner un trozo de canela. Y efectivamente, déjala por 24 horas. Le puedes agregar unas cucharaditas de vinagre blanco, ¿ok? Sin problema alguno. 24 horas déjala. Ya que pasa las 24 horas, la exprimes y te la vas a poner en tu muñeca mano derecha que quede un espacio así. Le vas a hacer tres nudos. Los nudos tienen que desaparecer. Solo se tienen que deshacer de un día, dos días, una semana, cuatro horas, cinco horas, una hora, treinta segundos. Todo va a depender de tu energía solitos, ¿ok? A lo mejor cuando estés dormido, dormido, se van a deshacer. Pero déjalo, porque esto va a actuar como mecanismo de defensa y va a romper con cualquier daño de brujería. Cuando te lo vayas a poner, vas a decir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento al momento de hacer los tres nudos. Corto toda brujería, toda hechicería, toda energía negativa y cierro todo ciclo del pasado que no me aporta, que no me genera, atrayendo cosas positivas de tu vida y abriendo caminos. Cómprate un perfume nuevo que nunca hayas utilizado y póntelo por las mañanas en forma de cruz. Esto va a activar nuevas energías y tus sacras se van a volver a activar. ¿Ok? Hay una muerte, enfermedad, salud, mala salud para gente de tu entorno alrededor de lo que ahora es ahorita de esta semana del 21 al 27 de octubre a lo que resta del año, que ya se nos está yendo el año, los meses es como pan, como pan caliente. Ok, descansa, duerme tus horas, no te estreses, traes mucha carga encima, acuario, necesito que duermas, que no te preocupes por cosas que no están en tus manos ni en tus posibilidades arreglarlas. Duerme, come sano, duerme, agárrate un día y duérmete hasta que el ombligo se te hinche, hasta que digas ya no puedo más, necesito que descanses, que te desconectes de las redes, del mundo cibernético, de jugar, de redes, de las plataformas, no puedo decir los nombres pero tú sabes perfectamente. Números de la suerte, el 60, el 42 y el 22 utiliza el color rojo y el azul que conectará mucho contigo. También, tu mejor día va a ser el día viernes y el domingo. Ok, si pi, si pi o no, si pi o no. Ok, me voy a ir con los pisis. Vámonos contigo, pisis, que viene contigo. Pisis, vámonos contigo, que estará transcurriendo del 21 al 27 de octubre. Pon mucha atención, pisis, por favor, mira, puntos importantes para pisis. Ojo, la carta del loco definitivamente te está mencionando que en esta semana trata de controlar tus impulsos. Ok, tú eres un signo muy arriesgado, eres un signo que no piensas en el momento y que te dejas llevar por emociones, sentimientos, carácter, coraje, temperamento. Te dice que pienses qué consecuencias pueden generar o detonar. Será una semana y un mes de lo que ya se aproxima para fértil, para que seas mamá o seas papá. También ten mucho cuidado con enfermedades de transmisión sexual o cuestiones que tengan que ver con virus, con COVID, con gripas, con alergias. Ten mucho cuidado en esta semana. Vas a andar un poquito desesperado, desesperada, con ansiedad. Trabaja mucho en tu ansiedad y en tu temperamento. Ojo con esto porque a veces sueles hacer sentir mal a personas que ni la deben ni la temen. No buscas quién te la hizo sino quién te la pague. Aguas con esto. ¿Ok? Ahora también en tu caso, mi amor, es importante también que si no te sientes a gusto en una relación te dicen las cartas. Relaciones con qué tipo de vínculos laborales, sentimentales, emocionales, empresariales, en el aspecto que sean. Están llegando mensajes a la cuenta de Facebook y de Instagram la chula Ruiz. Se pueden contactar o al correo electrónico la chula Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com Retomando el tema por si escucha que llegan mensajitos que si tú no te sientes a gusto en una relación no estés por compromiso no estés por lástima ten los suficientes ovarios o blanquillos que aquí tengo si no tienes dime y te mando ¿Ok? Huevos es momento de cerrar un ciclo que no te aporta que no te genera que ahorita trata de estar solo o sola meditar vete un vete un río un mar camina métete con ropa blanca para que te limpies y se lleve toda tu energía negativa y te descargue abraza un árbol por unos 15 minutos retroalimentate haz ejercicio camina necesito que tengas momentos de conexiones de meditación para que tomes una decisión en la cual si tú no quieres continuar con una amistad con una relación en un trabajo lo que sea que es momento de cerrar ciclos de finalizar crisis ¿Ok? ahora también te van a hacer un regalo que te van a sorprender habla de algún regalo o que te van a invitar a comer algún convivio que te va a sorprender deja de creer que la gente va a cambiar por lo que sea la gente a veces ni aunque se esté muriendo cambia deja de depositar tu fe en personas porque dice que se te va a caer del pedestal una persona que tú tenías acá que la fe que tú depositaste hacia una persona se viene bajo y se desborona te van a desilusionar y decepcionar ¿Ok? ahora también las cartas te hacen mención sobre alguna compra venta contrato firma negociación que se va a realizar con éxito ¿Ok? si quieres comprarte en tu casa que hay que una estufa que ya no sirve que si el refrigerador o simplemente algo que vas a arreglar en tu casa marca favorable trata de dedicarte tiempo también a tu persona porque te has descuidado cortate el cabello los bigotes que si la pestaña que trata de verte bien y sentirte bien pero que esto te levanta la autoestima mi amor necesito que trates de pues andar más arregladito más arregladita a veces eres muy flojito y flojita ¿Ok? porque no quiero decir otra cosita ahora los que no tienen pareja de Pisces les marcan amores muy conectados como con Aries con Cáncer con los Sagitario con Libra y con Virgo van a conectar mucho ¿Ok? te dice que te la lleves tranquilo tranquila que no precipites una relación a huevo a fuerzas ¿Ok? que conozcas a las personas los que ya tienen una pareja de Pisces yo les recomiendo mucho que traten de salir a comer ir al cine hacer cosas nuevas y diferentes que no dejen que la monotomía se los trague y se los consuma Pisces ¿Ok? cuídate mucho de cuestiones de alergias y cuestiones de pánico ansiedad recuerda que no puedes estar con tantas gentes ok tú eres un signo que tienes como fobia social claustrofobia ten mucho cuidado con lugares muy encerrados porque sientes que te ahogas o se te va al aire trata de si ya sabes tú como qué tipo de fobias o trastornos padeces no te expongas no le busques ruido al chicharrón números de la suerte el 23 el 82 y el 18 y el 14 el color amarillo el rojo y el azul conectarán mucho contigo tu mejor día será el día jueves y domingo que estarán súper conectados contigo mi nombre es la chula ruiz recuerde que se pueden contactar conmigo para consultas limpias abre caminos a la cuenta de la chula ruiz en instagram o facebook o al correo electrónico la chula ruiz staff con doble f arroba gmail punto com nos vemos la próxima semana bendiciones